Geniales, todos los que nos han visto. ¡Bienvenido! ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Gracias por venir, primero que nada. Bueno, antes de empezar a hablar, les voy a presentar a todos los demás. Quiero que pasen por la persona que yo interpreto que existe en la vida real, que es nada menos que Sergio Juárez. Él es el verdadero Sergio. Y ahora, otro aplauso para que conozcan a la verdadera Paloma. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Y ahora vamos con la actriz que interpreta a Paloma, que es Jennifer Trejo. ¡Jennifer! Un repuesto para Danilo Guardiola, Danilo Ete. ¡Bienvenido! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! A su izquierda, por favor, todos a su izquierda.